Según el documento firmado, la decisión entró en vigor inmediatamente y estipula que la acción de reanudar la participación de Rusia en el tratado en el futuro corresponderá al jefe de Estado. En su discurso anual ante la Asamblea Federal el 21 de febrero, Putin dijo que Rusia suspendería su participación en el nuevo START en lugar de retirarse de él. En esa oportunidad también denunció el potencial nuclear combinado de la OTAN, ya que Reino Unido y Francia también disponen de arsenales nucleares propios que representan una amenaza para Rusia. Un día después, el Parlamento ruso aprobó por unanimidad un proyecto de ley sobre la suspensión del nuevo START, el cual fue remitido a Putin para su aprobación final. El nuevo START, último tratado de control de armas nucleares en vigor entre las dos mayores potencias nucleares, puede extenderse un máximo de cinco años con el consentimiento de los dos países. Rusia y Estados Unidos habían extendido oficialmente el tratado por cinco años el 3 de febrero de 2021. CGTN en español.